El día de hoy efectivamente entregamos actas de registro extemporáneo para esas personas adultas que no contaban con ese documento. Por parte de la Dirección General del Registro Civil nos autorizaron 10 actas extemporáneas en este mes de septiembre. Hoy se entregaron 6, el próximo lunes se entregan las 4 faltantes. Es un documento muy importante para la ciudadanía ya que ahí refleja su identidad y con ese documento ellos pueden realizar cualquier trámite para algún programa social, subline o algún otro dato que ellos requieran. Así es, hay un proceso de manera administrativa, se cumple con los lineamientos que marca la Dirección General del Registro Civil a través de la Secretaría de Gobierno. Son documentos que ellos presentan, el trámite es de manera gratuita, no se les cobra nada, el acta es gratuita por parte del Gobierno del Estado y también con el apoyo que nos ha brindado durante este tiempo el Ingeniero Jesús Guzmán, que es el alcalde y que nos brinda todas las facilidades para acudir a la ciudad de Jalapa a realizar estos trámites. Así es, efectivamente es un trabajo coordinado, tanto Gobierno del Estado como Gobierno Municipal. Hace muchos años el Gobierno del Estado implementó ese programa de actas totalmente gratuitas para todos los niños y adultos que se registran por primera vez, como en el caso de hoy que se entregaron actas de nacimiento totalmente gratuitas. Aquí acuden a la Oficialía del Registro Civil todos los días los ciudadanos a registrar a sus niños y las actas de nacimiento son totalmente gratuitas. Nosotros no distinguimos partidos políticos, estamos trabajando de la mano tanto con Gobierno Municipal y Gobierno del Estado, que es quien nos da la instrucción de llevar a cabo esta campaña que es permanente ya de años atrás. Pues es que yo creo que sí desconoce porque nosotros lo tenemos ya permanente, durante todo el año estamos haciendo entrega de actas totalmente gratuitas de nacimiento. Estas son las actas que se llevan a cabo durante todo el año.